1 1 1 1 1 1 1 1 Elio que es si Tan 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 Vengan todos que ya llego Por ahí vamos Elio que es si Al aire Al aire Pero donde esta Víctor ya tengo lista la banda Víctor, Víctor Allá, allá viene Víctor con Yosdani Listo muchachos vamos Henry hermano mio Como estas Víctor, estoy esperando La banda esta lista Yo tambien estoy listo, vamos Vengan todos que comenzó El Big Show El Big Show Vengan todos que comenzó El Big Show El Big Show Bienvenidos a El Big Show Yo soy Yosdani Navarro Y les invito a conocer Quien es nuestro invitado Del día de hoy Edgardo Antonio Alfonso Pino Nació el 8 de noviembre de 1973 En Santa Teresa del Tui Y su infancia transcurrió en su apide Estado Miranda Venezuela Edgardo Alfonso representa Sin lugar a dudas Uno de los grandes peloteros venezolanos Que rumpieron en las grandes ligas en los años 90 Una carrera muy fructífera Sobre todo su etapa con el equipo de los Mets de Nueva York Que lo llegó a ser considerado un infielder muy completo Porque podía jugar una gran defensa Tanto en tercera base Como en segunda Y además Un bateador que Demostró su clase Capaz de batear sobre 300 puntos Capaz de dar cuadrangulares Como lo hizo En varias temporadas Y en un encuentro en particular En el cual se fue de 6-6 Con tres honrones Convirtiéndose en uno De los pocos venezolanos Que ha logrado La hazaña de los 6 hits Y de los tres cuadrangulares Esa brillante carrera Del Garbo Alfonso Que le llevó a ganar Bates de plata En las grandes ligas Ir al juego de las estrellas Vivir momentos extraordinarios Como ese juego En el Houston En el Astrodon Con tres cuadrangulares Y un total de 6 Imposibles Tuvieron como resultado Que a la postre El Garbo Alfonso Fuese exaltado Al salón de la fama De los Mets de Nueva York El popular Alfonso Como le dicen allá Que sigue siendo Una figura muy querida Por los fanáticos De los Mets Pero además El Garbo es miembro Del salón de la fama De los navegantes En Magallanes Y por si fuera poco Miembro del salón De la fama Del béisbol venezolano Tu trayectoria Toda esa carrera Le dio Todos los méritos Para ser exaltado Al salón de la fama Del béisbol venezolano Que es el reconocimiento Más alto Más importante Que un jugador Puede recibir En nuestro país Y por otra parte El hecho de estar En el salón de la fama De una organización Con los Mets Habla de lo que significó Edgardo Para esa organización Y Que más Podemos decirlo Lo que significó Para el Magallanes Que también lo llevó A su salón de la fama La carrera que son Tres salones de la fama Para este gran pelotero Venezolano Edgardo Además de militar Con los Mets Ya señalábamos Que fue su mejor etapa Como pelotero En las grandes ligas Edgardo estuvo Con los gigantes De San Francisco Equipo con el cual Le fue muy bien Y la última parte De su carrera Con los angelinos De los ángeles Y los azulejos De Toronto En aquel momento Era uno de los más Cotizados En fielder Del béisbol Por todo lo que era Capaz de hacer Como señalamos Anteriormente Edgardo Y en Venezuela Que decir De lo que significó Para el equipo De los navegantes Del Magallanes El capitán Esa gran figura Que estuvo involucrado En grandes momentos Del Magallanes Parte Del título De la 93-94 Frente a los leones Del Caracas Cuando era todavía Un muchacho No era regular Pero estuvo allí presente Luego Fue parte del título De la temporada 95-95 Frente a Cardenales Del Ara En la final Y luego En la 96-97 En la segunda final Ante el equipo De los leones Del Caracas Edgardo Siempre fue Uno de los peloteros Favoritos De la afición Del Magallanes Y además Una figura Sumamente respetada Dentro del dogout Y dentro del pujado De los navegantes Por todo lo que significó Su trayectoria Y además La manera siempre De conducirse De eso Le ganó Mucho respeto La admiración De sus compañeros E incluso De peloteros De otros equipos Que siempre Reconocieron Toda esa trayectoria Esa actitud Esa manera De desempeñarse De Edgardo Su última parte De la carrera En nuestro país La tuvo Con el equipo De los Tigres Aragua Con el cual También dejó Su huella Tuvo Muy buenas temporadas En ese corto tiempo Y fue parte También De un equipo De los Tigres Aragua Que ganó El campeonato Siendo ya Edgardo Pelotero de ellos Además de la oportunidad En la cual Los reforzó Bienvenido Al Big Show El Capitán Eterno Edgardo Alfonso Saludos Por aquí Le habla Edgardo Alfonso Y le doy gracias A Víctor Córdoba Y Yosdani Navarro Por darme La oportunidad De estar en el Big Show De verdad Que va a ser De agrado Espero que Puedan disfrutar Mi inicio De donde vengo El pueblo De Suapire Lo que Lo que hice En mi carrera Y Algunas anécdotas Así que Yosdani Víctor Big Show Los años Cuando empezaste Cuando los dos En Suapire Teníamos vida De infantes Los dos Teníamos un sueño Que con el correr Del tiempo No se dejó A realizarse Volamos El nombre El nombre de ese varón El que he podido Cantarle Le responderé Rápido Haciéndome El tonto Que se llama Edgardo Alfonso El mejor Tercer avance El mejor tercera va a ser El mejor tercera va a ser Hoy que eres una estrella Tu talento está brillando Como los rayos del sol Muy contento Muy contento Deseándote grandes números Están todos tus fanáticos Que tienes en el béisbol Cuantos piches Se habrán puesto muy nerviosos Pichándote cuidadoso De no cometer un error Que es que te han visto En magníficas jugadas Enloqueciendo las gradas Cuando se va de gonrón Hermano Recibe este humilde canto Que ahorita te está enviando A la ceiba junto al limón Su apire Y el alto de la represa Santa Luz y Santa Teresa Están llenas de emoción El pequeñito De la liga campesina Con una mano muy fina Y un pastel ligerito Tercero base El equipo Magallanes Ahorita no hay quien le gane Con su equipo San Francisco Edgardo, ¿cómo fue tu infancia? Crecí en el pueblo de Suapire El pueblo de Suapire Es un pueblo que está Por los lados de Los Valles del Tui Santa Teresa, Santa Lucía Pertenece a Santa Lucía Para Castillo Y ahí fue donde yo me crié Mi crianza fue bastante Como todo en los pueblos De que a veces hay A veces no hay Y la verdad es que disfruté mucho Porque aprendí Aprendí a no tener A disfrutar cuando no tenía Y disfrutar cuando tengo Y la verdad es que para mí Es un privilegio Lo que Dios me enseñó En ese tiempo Junto a mi familia La verdad es que el pueblo de Suapire Es un pueblo Un pueblo muy humilde De gente muy humilde De gente trabajadora De gente que le gusta Rumbiar Fiestar Pero sobre todo La humildad Es lo importante Y ahí me crees Ahí crees y yo Jugando en las calles De Suapire Béisbol Desde los nueve años ¿Cuándo descubriste Tu talento para el béisbol? Cuando un señor Llamado Rafael Marín Que fue que nos dio La oportunidad A todos sus muchachos Del pueblo A jugar A jugar Este béisbol Y jugué con un equipo Llamado a los indios De Suapire Imagínate Pero la verdad es que Aprendí mucho Aprendí mucho De la gente mayor De la gente humilde Del pueblo Y aquí estoy Comenzar carrera profesional Fue más difícil De lo que pensaste Mira, comenzar la carrera Profesional La gente piensa Que es fácil O sea, en mi tiempo No era tan fácil Me imagino que Mucha gente podrá decir Que en su tiempo Tampoco fue tan fácil Pero en mi tiempo No es fácil Porque tienes que tener Mucha disciplina Dedicación Y lo más difícil Que era Que no estabas En Suapire En San Andereza En Venezuela Estabas en Estados Unidos O sea, que no podías Agarrar autobús Y te podías ir para Venezuela Cuando te entraran Las ganas ¿Sabes? Pero no, no Lo más difícil Que fue Es eso Que tú estás acostumbrado A jugar Los fines de semana Cuando firmaste aquí Que llegaste aquí A Estados Unidos Eran todos los días Queriendo O no queriendo Con dolor de cabeza Con fiebre Con lo que Con qué enfermedad Tú tenías que ir todos los días Al terreno del juego Y eso era Ese fue lo más difícil Yo pensé que era Que era una mantequilla Como quien dice Pero eso es lo difícil O sea Lo difícil de jugar De juego Es eso Que tienes que hacer Un contrato Y tienes que jugar Todos los días Si llueve Truene O relampaguee Tienes que estar allí Al pie del cañón Como quien dice Este Eso es lo duro Porque tienes que jugar Todos los días A la hora que sea Tienes que calarte Muchas cosas Que no te gustaban Tienen que empezarte A gustar Y bueno Yo creo que eso Es lo más complicado Del juego Para mí ¿Cuánto te costó Llegar a la cima? ¿Cuánto cuesta Llegar a Grandes Ligas? No es fácil Hay muchas cosas Que tienes que pasar Muchas 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 Trabas Que tienes que tener Para que puedas Apreciar Y disfrutar Lo que tú haces O sea No es que tú Bateas Y agarras Y tiras Y lanzas Y haces todo Y vas a Grandes Ligas No Porque es que también Hay un tipo Que está jugando De la posición tuya Que es un En este caso Un caballo Y tienes que esperar Tu tiempo Tu momento Para poder jugar O sea Yo he conocido Y he escuchado Muchos Muchos comentarios Muchas Muchas anécdotas De tipos que han sido Jugadores tremendos Menores Y nunca pudieron subir Imagínate tú Cuando David Concepción Fue 19 años Con los jugadores Cincinnati 19 años Jugando esa posición Tú te imaginas Que estaba atrás Buscando esa posición En el sol y el sol O sea No es fácil Porque Que se requiere Se requiere De mucha paciencia Mucha dedicación Estar En el sitio preciso A la hora precisa Con Bueno Todo Que esté alineado Para ti Y así tú Jueve a Grandes Ligas Porque hay muchas competencias Este No fue No fue nada fácil No fue nada fácil Jueve a Grandes Ligas Se tomó mucho tiempo Mucha dedicación Mucha disciplina Mucho percance De muchas cosas Y eso Y eso es lo que te motiva Por eso es cuando la gente Todo el mundo puede llegar a Grandes Ligas El problema es cuando tú llegas a Grandes Ligas Y mantenerte en Grandes Ligas Porque eso es lo bonito Cuando tú empiezas a disfrutar Lo que es la miel De las Grandes Ligas De todas las cosas Que te ofrece La Grandes Ligas Los beneficios Tú no quieres bajar Para Ligas Menores Y por eso Es un sacrificio Cuando tú saltas De Ligas Menores En la Grandes Ligas Pero como te digo Con la organización precisa Al momento preciso A la hora precisa Y con un grupo de gente En la oficina principal Que le guste Como tú juegas El batazo grande Por la izquierda La bola se va Se va Se va Y se fue Cuadrangular Para Edgardo Alfonso Y la locura Es aquí En el Parque Valenciano Cuando el Magallanes Se toma ventaja Sobre los Leones del Caracas 5 por 1 Edgardo Alfonso Y sus números 2-9-6 Desde Averaja En 444 juegos 468 indiscutibles Con los navegantes Del Magallanes ¿Qué le dices A los que No creyeron en ti? Bueno De las personas Que no creyeron en mí Te podría decir Mira No sé Porque en realidad No tuve No las conocí O si las conocí Y no me dieron nada Que no te van a decir nada Pero Siempre yo agradecido Con todas esas personas Que no creen en uno O que no Que no esperan Que uno haga Lo que hizo Lo que puede hacer Porque Yo siempre he dicho Que la competencia Es contigo mismo O sea Tú tienes que competir contigo mismo No olvídate de lo demás Porque tú tienes que demostrarte Que tú lo puedes hacer Y aquellas personas Y aquellas personas Que no creyeron en mí De verdad Que yo la agradezco Porque eso fue una motivación No sé quiénes fueron Pero yo te puedo decir Los que sí creyeron en mí Que fueron mi familia Mis amigos Todos ellos Que me motivaron a jugar A ser quien soy Y siempre Cuando Porque no es fácil Bueno El mejor no es fácil La carrera de profesional No es fácil Y siempre tienes que Tienes que tener gente Que te empuje un poquito Porque uno es humano Y uno se cae Pero de verdad Que después de la gente Que no creyeron en mí Yo siempre le doy las gracias Le doy las gracias Porque De una forma u otra Te motivan A jugar A seguir adelante Y a luchar por tus sueños De verdad que Eso es lo que puedo decir A la gente que no creyeron en mí ¿En qué momento encontraste Tu camino con Dios? Guau ¿En qué momento encontraste Tu camino con Dios? Mira Yo creo que Fue una de las cosas Que tú Es como una espina Cuando tú te la Te la clavas en el pie Sin buscarla La encontraste Pero siempre Yo creo que Dios Siempre está allí Con nosotros Está allí Al lado de uno Frente de uno Cuidándonos Protegiéndonos Siempre Y yo creo que Fue una Una de las cosas Que yo Siempre Tuve en mi mente Era de que De que Yo tenía que ser agradecido Con lo que Dios Ha hecho en mi vida Y Creo que en el 1992 No creo o no Seguro que En 1995 26 Empecé a escuchar la palabra Me sentía Me sentía bien Me sentía Me sentía Este Fortalecido ¿Por qué? Porque El deporte El biesbol En este caso Te da muchas Altas y bajas Y yo pensaba Era de buscar A Dios Durante la temporada Pero Dios No es un Dios A temporada Dios es un Dios Permanente Y mucha gente Lo busca en temporada O cuando necesita ¿No? Entonces Yo tuve la oportunidad De estar con Con jugadores Que también Este Cristianos Creían en Dios Creían en Dios Y teníamos esa oportunidad De mantenerlos Enfocados Mantenernos enfocados Y la verdad Que para mí Ha sido Yo diría que El centro De quien soy yo O sea Dios me ha dado La oportunidad De ser quien soy Y yo creo que Sin Dios Dios no puede No puede existir Nada No puede ver nada Este Porque siempre Tenemos un momento Donde estamos Nosotros solos Y tenemos que hacer Un acto análisis De que es lo que Vamos a hacer Quien soy yo Por que hice esto Por que lo voy a hacer Cosas así Y solamente Dios Nos da esa oportunidad Y por eso Creo que Dios me dio la oportunidad De conocerlo Como en el año 95 96 Y ahí en adelante Ha sido Este Ha sido El pilar Y ha sido La Yo diría que El rumbo Que ha tomado mi vida Y el de mi familia Fonsi Dios es bueno Dios es bueno Sí Dios es bueno Por mí siempre Ha sido bueno Yo creo que Dios ha sido Como dije anterior El pilar fundamental En mi vida Por eso siempre digo Dios es bueno Porque aún Aún saliendo De las cosas malas Siempre son beneficios Para ti Y te enseña De una forma u otra A fortalecerte Y a aprender de la vida Porque la vida Es un libro Que tú vas escribiendo Tus propias Vivencias Como quien dice Y Dios Para mí Él me ha dado Mucha oportunidad De hacer mi libro Personal Y por eso te digo Que por sí o por no Dios siempre Ha sido bueno Y por lo que pasa En nuestras vidas A veces no entendemos No entendemos Las situaciones Que nos pasan En nuestras vidas Pero yo siempre digo Que hay alguien Un ser más poderoso Que nosotros Un ser que nos da La oportunidad De que Él no va a venir Con una varita más Y que todavía se cambia Él no va a venir Y te va a decir Mira tú tienes que No, no Él te pone Las reglas Está en ti Si tú las quieres cumplir Entonces Como yo siempre Trato de cumplir Las reglas de Dios Siempre digo Que Dios es bueno Porque para todo Para todo hay una respuesta Y para todo hay una solución Así que Siempre digo Que Dios es bueno Tu hijo Daniel Seguirá tus pasos Serás su entrenador ¿Cuál será el consejo Más valioso? Daniel Yo tengo dos hijos Mi hijo es Eduardo Jugó dos años de jugo Me dijo Papá no quiero jugar más Cuando tenía 11, 12 años Y yo le digo No, pero es que tú Tú vengas porque Tú quieres jugar Porque estás jugando Este hijo Mi hijo mayor Que se llama Eduardo Y mi hijo Me lo se llama Daniel Y me dice Mira Porque como tú Jugaste a mi hijo Yo quería jugar Río también Y yo le digo No, tú tienes que jugar Lo que tú quieras Lo que tú sientas Porque lo malo es Que nosotros como padres Obligamos a un niño A hacer el sueño Que nosotros queremos Que él cumpla Y eso a veces Fustra el muchacho Y eso pasó conmigo O sea Mi hijo de Eduardo No pasó Sino que él quiso jugar Porque él quiso Pero yo no Nunca lo obligó a jugar Río Daniel diferente Daniel Desde que empezó a caminar Con un bate Y una pelota Y todo eso Pues entonces Mira No sé si seguirá Mis pasos Me gustaría Porque siempre Uno como padre Quiere que su hijo Lo supere En todo Y esa es la única persona Que tú quieres Que te supere En todo lo que tú has hecho Que es tu hijo No sé si me va a superar Lo que yo le podría decir Es que disfrute Y haga con pasión Dedicación Con mucha disciplina Si él quiere ser Si quiere jugar Béisbol Pues si quiere ser Pelotero también Y eso es una de las cosas Que yo Que disfrute Lo que hace Que tenga esa pasión Esa consistencia De jugar Y hacer Lo que Lo que él quiere Si quiere seguir Los pasos de su padre Y todo eso Eso es lo que yo Le podría decir A mi hijo Y a cualquier muchacho ¿Quién te firma Para los Mets De Nueva York? ¿Quién me firma Para los Mets? Mira Me dio Me dio una vez Gregorio Machado Junto con Junior Román Un puertorriqueño Me dieron En Valencia Recuerdo que mi hermano Ya le dijo Gregorio Porque sabes Que pasa Que uno como Cuando está buscando firma Trata De hacer lo mejor posible En cada trayado Y todos Todos los estados Te dicen Si me gustó El equipo Lo sé bien Te llamamos Y nunca me llaman Entonces te frustra Porque tú quieres firmar Tú piensas que lo hiciste bien Y tú quieres firmar Profesional Pero a veces no pasa Entonces te frustra Te frustra Que quieres dejar el béisbol Quieres dejar todo Quieres olvidarte de todo Y empiezas a A negarte todas las cosas Entonces Yo me acuerdo Que mi hermano había hablado Con Gregorio Me echaba en ese tiempo Porque yo había Yo había tenido Un nacional Malísimo Cuando se arrestó La gente me iba a ver Cuando tenía 16 años Me dice Mi hermano Mira Gregorio Machado El de Valencia Te va a ver Tal día En Valencia Así que se vayan por allá Y bueno Lo que es la cosa de Dios Estaba Estaba el El jefe que firmaba El jefe De Latinoamérica Que firmaba Para los Mets Y me dice Mira Gregorio Vente para acá este día Porque te vamos a chequear Y verdad que Me chequearon Me vieron Gregorio Machado Junior Román Me dieron dos días Me acuerdo que estaba Poppy Hernández O fue donde estaba Firmando con los Mets Y bueno Dos días nada más Me filmaron Me dieron 10 mil dólares Imagínate Que el tiempo 10 mil dólares Y eso fue lo que Firmé con Con Magallanes En ese momento Y también firmé con los Mets O con los Mets Y Magallanes Bouncing ball Strike one This is serious Stuff right here Good luck Capgardo There's a drive Andy Chavez Andy Chavez With the catch And he didn't even have to climb the wall Darno gave that a pretty good ride Hola Víctor ¿Qué es el Slugger? El Slugger ¿No? Estábamos después de un partido Todos reunidos Y estaba un backboy O recoger Pate En el momento O del Clubhouse Que se llamaba Chiripita Le decíamos Chiripita Y entonces De momento me salió a decirle Oye Slugger Trate Unas cervezas Y de ahí El Slugger Y los demás Bueno Se quedó notoriamente El Slugger Y hasta hoy día Aquí en México Ya con 10 años De trayectoria El Slugger para acá El Slugger para allá Y bueno Que Que cosas más buenas Que le quedan a uno De compartir Con un compañero Como El Slugger Y bueno Continúa tus éxitos Edgardo Te deseo lo mejor Sabes que Soy un gran amigo tuyo Aparte de que Las vivencias Que tuvimos juntos Las disfrutamos a lo grande Un abrazo hermano A la distancia Se te aprecia Bye Mi querido Capi Edgardo Alfonso ¿Qué puedo decir yo? Edgardo Mira Edgardo Tú eres lo más querido Fue lo que El amigo que me dio El béisbol profesional Venezolano Para mí fue Un honor Un orgullo Poder contar Edgardo era pelotero Y me ayudó a hacer entrevistas Él como pelotero Fui feliz Cuando pude ir a los Estados Unidos A seguirlo Con los Mets Hoy en día Más contenta estoy Porque es un gran analista En las transmisiones del béisbol Pude estar con él Su primera oportunidad Fue con nosotros Fuimos Creo que fue al clásico mundial de béisbol En Puerto Rico No recuerdo si en el 2013 Y Que es más que la mejor serie del Caribe Que he vivido en los últimos tiempos Que fue ahorita en Miami Donde los tiburones de la Guaira Fueron campeones Para ti Edgardo Para tu familia Te mando un abrazo Te quiero muchísimo Sabes que seguirás siendo mi eterno Capi Una gran persona Un ser humano Que tiene unos sentimientos Brillantes Eres siempre buena vibra Te mando un beso Abrazo Y a ti también Víctor Te quiero Edgardo Alfonso Representa Para mi Algo muy especial Además de Haberlo admirado Toda su carrera Como jugador profesional Y Haberlo visto Jugar Infinidades de veces En Venezuela En Valencia Y en la ciudad capital Fue O es Una persona La cual puedo considerar Un amigo Un ejemplo A seguir Una persona que siempre Ha estado Creyendo en mi Y apoyándome En todas las facetas Tanto Desde Desde el momento Que fui fanático Edgardo Desde Muy niño Siempre estuvo Apoyándome Recuerdo Infinidades de veces Que Me permitía Pasar al Clubhouse Con él Y aprender un poco De ese juego Y bueno Hace pocos meses Que tuvimos la oportunidad De compartir juntos Con su Primera experiencia Como manager En Venezuela De verdad que Para Edgardo Todo mi respeto Es una persona Digna de admirar Con una carrera Intachable Y que estoy seguro Seguirá escribiendo Páginas muy bonitas Dentro del béisbol Profesional Venezolano Y nuevamente Los veremos Ahora en esta nueva faceta Trabajando Con una organización En los Estados Unidos Edgardo Te mando un fuerte abrazo Toda mi admiración Y ahora es que vienen Cosas buenas Por aquí Álvaro Espinosa Quiero saludar A mi hermano Edgardo Alfonso Uno de los mejores Peloseros que ha dado Venezuela Uno de los Swinets más bonitos En el béisbol Y quiero Saludarlo Desde aquí Desde por San Luis Florida Te quiero mi hermano Este Bien merecido Ese homenaje Que te está haciendo Mi gran hermano Víctor Córdoba Saludos Que Dios te bendiga Y sabes que eres de los míos Felicidades Saludos a mi gente Por aquí les habla Andy Chávez Y bueno Edgardo Alfonso Fue una figura Muy importante En mi carrera Muy significativa Ya que Al principio De mi carrera Aproveché Todo su conocimiento Todo su talento Para así Aprender más rápido De lo que fue El béisbol profesional Para mí Y oye Este Sigo aprendiendo De él Para mí Es un orgullo Haber compartido Muchas camisetas Con él Y De verdad Que Agradecido Por todo su apoyo Que siempre Estuvo ahí presente Para mí Y mira Que más te puedo decir I love you dog El capitán mayor ¿Con cuántos equipos Jugaste? Mire La Grande Liga Yo jugué Para los meses De Nueva York Que fue mi equipo Principal Para los gigantes De San Francisco Con la gente De los Angelinos De Naheim Terminé con Toronto Fui a un entrenamiento Con la gente De los De los Texas De los vigilantes De Texas Los rancheros De Texas Fui a un entrenamiento Con ellos No No hice el equipo De Liga Mayor Y después Fui a México Jugando Jugué en México Jugué en Japón Japón Me encantó Japón Es demasiado Tremendo Con Toronto Con Toronto También Toronto Fui el último equipo Aquí en los Estados Unidos Y Japón Y creo que Con cuatro equipos Aquí Mets Gigante Anaheim Toronto Y En Texas No lo cuento Porque no No sale en la barajita Ni mucho menos Pero Iría a Japón Y México De verdad Que Fueron Momentos Bien lindos Que tuve Cuatro equipos Aquí en los Estados Unidos Y dos equipos fuera Que es más emocionante El juego de las estrellas O la serie mundial Juego de estrellas O serie del caribe O no Serie mundial Yo diría que Los dos son importantes Para mi son importantes Los dos Son muy más excepcional Yo diría Que un juego de estrellas Es lo que Es lo que Te recompensa Con lo que tu has hecho Hasta ese momento Pero un juego Serie del caribe Serie mundial Es lo que tu has hecho Toda la temporada Y para eso Es lo que tu te preparas O sea Todos los equipos En Grandes Ligas Se preparan Para ir A octubre A una serie mundial Y yo creo que Para mi Para mi Más importante Y es lo que Tu siempre has soñado Como jugador Y es lo que Tú quieres Y es lo que Tú quieres representar En ese momento Estar En la serie mundial De tu organización Y yo creo que Más emocionante Una serie mundial Aunque para mi Tu vez en Venezuela También es mucho Muy emocionante Porque está Afrente De tu Sé que no es la pregunta Pero está Afrente De tu De tu Familia Tus amigos De toda tu Gente Y eso es lo que Lo que Vendrían contigo Todo el tiempo Bueno Ante todo Quiero que sepas Edgardo Que te quiero mucho Muy orgulloso De ser tu hermano Y verdad Edgardo Edgardo Para mi Significa Ejemplo De disciplina Ejemplo De perseverancia Ejemplo De De madurez Edgardo Desde muy temprano Ha sido muy maduro Es el menor De todos nosotros Y sin embargo Edgardo Ha sido Este Como uno De los hermanos Aparte de Ejemplo El hermano mayor Uno de los hermanos Que ha estado Con nosotros allí Este En las buenas Y en las malas Ha sido Excelente compañero Excelente amigo Y nada Imagínate Desde Desde pequeño Cuando Edgardo Jugaba pelotica De De goma En su apil Jugábamos chapitas Jugábamos Con pelotica De tape Detrás de la casa De un vecino Que se llamaba Vidal El que bastiaba Era el que hacía Las cosas bien allí Y nada Este Es un tipo que Se ganó el respeto De mucha gente De mucha gente Incluyendo a su familia Ya que Edgardo Este Para su familia Era todo para él Y es todo para él Edgardo siempre ha estado pendiente De cada uno De su familia Cada uno De su De su Miembro de Entorno Allí De Amistades Y nada Edgardo es una persona Este Excepcional Excepcional Ejemplo De A seguir Admirar Este Y nada Este Yo recuerdo cuando En Subapire Empezó la liga de vigor Que fue fundada por Rafael Marín Ramón Canache Eran dos Dos señores De mayores Que no sabían mucho De vigor Pero Tenían el corazón Grande Para Para ayudar A A todos esos chamitos Que eran un chamito En Subapire Que no sabíamos nada De la vida Tienen un pueblito Un montecito allá Y nos fue Metiendo 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 Y Y cada quien Hizo lo suyo Después tuvimos La dicha De De que Edgar Firmara El Profesional Ahí nos ayudó mucho Porque Edgar ya Este Este Dio ese gran paso Y ahí Nos 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 enfocamos Un poquitico más Ya para 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 dar Esos Esos caminos En el Profesional Y Fue una ayuda Grandísima Una ayuda Grande Este Porque Todos Todos Admiramos a Edgar Porque Wow Lo que hizo No Era fácil Hacerlo Nos ayudó Mucho Edgar Todo El poco Que aprendía Ella Nos Trataba De transmitir A nosotros Ayudó Mucho Edgar Edgar Fue Uno De los De los De los Que Los tutores El principal Que tuvo Edgar Y Edgar Era tan Inteligente Que acercaba Todo rápido Y sin embargo Este Su Su talento Era Era Increíble Pero Es que Influyó Mucho En el Desarrollo De Edgar Y Velo Incluso En el Mío También En el Mío Propio Eran Muchas Las Cosas Que Edgar Decía Y Tuvimos La Dicha De De Jugar Un Juego Entre Entre Caracas Magallanes Que Y Bueno Edgardo Fue Edgardo Es Tremenda Persona Tremendo Hermano Tremendo Amigo Yo Este Lo quiero Mucho Lo amo Mucho Lo respeto Mucho Lo fastidio Mucho También Pero Pero Edgardo Es Wow Es algo Indescriptible Para Para Nosotros Para Mí Para Mí Como 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 Su Hermano Su Amigo Edgardo Es Alguien Muy Especial Incluso Para Mi Familia Edgardo Es Alguien Verdaderamente Admirable Y Respetable Ok Entonces Bueno Imagínate Todo Mi Cariño Y Mi Amor Para Él Ok Edgardo Te Quiero Mucho Y Te Amo Tu Familia Tu Fortaleza Mira La Familia La Fortaleza Para Cada Quien O sea Cada Quien Tiene Su Fortaleza Tiene Su Su Propósito Su Mentalidad Prepararse Para 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 Su Sueño O sea El sueño Tuyo Va a ser El sueño De Tu Familia O El sueño De Tu Familia Va a ser El sueño De Yo También Yo Creo La Combinación De Familia Es Importante En Lo Que Tu Haces Porque El Apoyo Recuerda Algo La Familia Siempre Va Estar Contigo Tus Amigos Van A Venir Se Van Vienen Otros Se Van Vienen Otros Se Mi Familia Adelante Y Me Da Un Extra Empuje A Lo Que Yo Voy A Hacer Porque Me Gostaria Ser Representados A Ellos En Todo Y Que Ellos Me Dejen Ese Empuje Para Yo Hacer Lo Posible Porque Si Estoy Bien Ellos Están Bien Ellos Entonces La Familia Es Importante En Trabajo Hola Víctor Mi Hermano Mi Amigo Hermano Del Más Que Un Amigo Te Consideramos Hermano Nos Conocemos Desde Hace Tantos Años Y Espero Que Te Esté Yendo Bien Con Este Proyecto Mi Amor Quiero Decirte Que Te Quiero Muchísimo Y Te Felicito Y Quiero Agradecerte Que Este Programa Lo Estés Dedicando A Mi Esposo A Mi Esposito Edgardo Alfonso Te Quiero Mucho Hola Bueno Que Edgardo Y yo Nos Conocemos Desde Que Somos Niños Nos Nos Conocimos Imagínate Desde Chiquito He Visto Como Todo Lo Que Ha Pasado En La Carrera Edgardo Imagínate No Había Filmado Con Nadie En Ese Tiempo Se Atrayado Aquí Allá Con Diferentes Equipos Pero Siempre Fue Muy Disciplinado Él Sabía Lo Que Quería Edgardo Siempre Ha Sabido Lo Que Quiere En Su Vida Y Quien Es Bueno He Visto Como Digo Toda La Trayectoria De Él Desde Niño De Todas Las Prácticas Todos Los Esfuerzos Que Hacía Hasta Ahora Gracias A Dios Siempre Dios Lo Ha Bendecido De Verdad Que Si No Hay Palabras Para Agradecerle A Dios Todo Lo Que Ha He 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 Nosotros Gardo Una Persona Muy Madura Siempre Ha Sido Madura Y Fue Una De Las Cosas Que Me Gusto De Él Porque Siendo Una Persona Joven Él Siempre Pensaba Mucho Maduro Como Le Digo A Mí No Me Gustaban Los Muchachos Que Eran Como Quien Hice Mente Pollo A Mí Me Llamaba La Atención De Gardo Que Siempre Era Serio O Que Él Siempre Ha Sido Aparenta Más De La Edad Que Tiene Pero Bueno Este Duramos Cinco Años De Novios Nos Casamos Y Vamos A Cumplir Casi Treinta Años De Casado Imagínense Ha Corrido Mucha Agua Pero Egardo Es El Hombre Maravilloso Le En Mi Vida Ha Sido Mi Complemento Esa Con Quien Dice Mi Media Naranja Pero Esa Ha Sido La Media Naranja De Verdad Que Me Ha Complementado De Verdad Que Si Es Un Hombre Serio Es Un Buen Esposo Es Un Buen Padre Es Un Amigo Él Es Una Persona Con Que Yo Me Puedo Sentar Cuando Tengo Una Duda O Algo Me Preocupa Me Siento Con Él Le Digo Y Siempre Tiene Una Palabra Siempre Tiene Un Buen Consejo Que Dar Es Mi Esposo Que Lo Amo Que Le Puedo Decir Le Doy Gracias A Dios Por La Carrera Que Le Había Había Preocupaciones Después Que Se Retiró De Ay Cómo Va Ser La Vida Cómo Vamos A Hacer Ahora Qué Vamos A Hacer Pero No Ha Sido Maravilloso De Verdad Que Si Estamos Disfrutando El Tiempo Ya Después Que Se Retiró Como Familia De Verdad Con Mis Hijos Ya Mis Hijos Son Hombres Ya Grandes Pero Viven Aquí Con Nosotros Todavía Gracias A Un Tiempo Maravilloso De Verdad O sea Como Recuperando Todo Ese Tiempo Que Que No Tuvimos Cuando Él Estaba Activo Porque Viajaba Mucho Todo Eso Él Ha Recompensado Ese Tiempo Ahora Aunque Mis Hijos Son Unos Hombres Ellos Andan Encantados Con Su Papá Y Con Su Papá Para Allá A A Cuando Su Papá Andaba Por Aquí Todo Era Mami Mami Y Ando Yo Cuidando A Las Perritas Pero No De Verdad Que Si Mira Maravilloso De Verdad Que Como Te Digo El Gardo Maravilloso Mucha Gente Ustedes Lo Conocen A Veces Él Con Su Cara De Serio A Veces Da Miedo A Veces La Gente Le Da Miedo A A A Él Porque Piensa Que Es Gruñón Pero Ya Después Que Lo Bueno Así Gardo De Verdad Que Si Él Es Un Buen Hijo Un Buen Hermano Un Buen Amigo O sea Todo 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 No Es Que Yo Habla Así Porque Soy La Esposa Pero De Verdad Que Si No Fuera Verdad No Lo Dije No Soy Persona De Que Me Gusta Mentir Cuando Mira Me Gusta Algo No Me Gusta Y Lo Digo Y Ya Y De Verdad Que Ha Sido Maravilloso De Verdad Que Si Agradecido De Verdad Que Este Hombre Lo Amo Si El Tiempo Volviera Atrás Me Volviera A Casar Con Él Volviera A Hacer Lo Mismo Me Volviera A Casar Con Él Y Bueno Que Les Puedo Decir Es Un Hombre De Dios Aparte Que Un Hombre Disciplinado Se Entrega En Su Trabajo Con Lo Que Hace Cuando Él Se Compromete Con Un Trabajo De Verdad Que Él Es Muy Disciplinado Pero Es Un Hombre De Dios De Verdad Que Si Y Bueno Agradecida Con La Vida Y Con Dios Por Este Hombre Tan Hermoso De Su Bien Puede Ser Que Una Una Ayuda De Tu Esposa Te Puede Ayudar A Ser Quien Tu Eres O Te Puede Perjudicar O Te Puede Troncar El Camino En Lo Que Quieres Ser Entonces Por Eso Dice Que Detrás De Un Hombre Exitoso Y Una Mujer Más Exitosa Todavía Es Importante Mi Esposa Ha Sido Parte Fundamental En Lo Que Yo He 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 Decaído Ella Es La Que Toma La Rienda Siempre La Toma Pero Siempre Me Ha Dado Ese Empuje Y Es La La Mente Maestra De Nuestro Garpa Entonces Que Ha Sido Ha Sido Muy Importante Y De Pequeño Hacíamos Que Teníamos Nueva Y Medio Tuvimos La Oportunidad De Casarnos Temprano A los 21 Años Y Aquí Estamos Hasta Hoy Estamos Y Gracias a Dios Ha sido De Comprender Comprendiendo Cada Quien Y Como Dije Al Principio De Esto O sea Una Pregunta Dios Ha Sido La Parte Fundamental En Lo Que Es Lo Que Es Lo Que Es Amor Y Nosotros Eso Es Lo Que Praticamos El Amor La Comprensión La El Entendimiento Y Y Tener Paciencia Tener Paciencia Porque Es Fácil Cualquier Cosa Te Molesta Por Una Estupidez Te Molesta Y Empieza Un Tomidame En La Casa Con Tu Pareja Y Hace Cosas Estúpidas Pero Es Importante Tener Esa Paciencia Y Ese Amor El Número 13 Que Significa Para Ti Cabalístico Es El Concepción 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 Fueron Parte Fundamental Del Número 13 Hicieron El Número 13 Que Se Conocieron El Venezolano Como Tal Y Bueno Cuando Yo Llegué Aquí Estados Unidos El Primer Año Mío Creo Que Usé El 13 No El 74 Creo Que Yo Usé El 70 Y Pico Algo Así Creo Pero Ya Cuando Uno Viene Hacer Prospecto Ya Me Dieron El Número 9 Me Dieron El Número 9 Nunca Lo Pedí Después De Desaño Que Usé El Número 9 Que Quede Campeón Battle El Próximo Año Yo Tenía El 13 En El Locker Y Yo Empezaba En Clase A Y De Adelante Se Fue Mi Número Porque Ya Como Era Prospecto Ya La Gente Le Gustaba No Le Gustaba Sino Que Me Respetaban Ese En Ese Aspecto Y Yo Siempre Dije Bueno Como Usaba Concepción Guillén Vizquel Usaron El 13 Yo Usé El 13 Y Aquí En Estados Unidos Siempre Usé El 13 Y No Es Porque Era Una Cabra Sino Que Me Gusto El Número Ya Y Lo Se Pues Entonces Como En Venezuela Yo Usé El 9 Porque Era El Número Que Estaba Disponible En Ese Momento Y Lo Sé No No Nunca Nunca Le Dí Mente A Eso Sino Aquí En Estados Unidos Era La Mentalidad Era Porque Los Grandes Los Que Le dieron A la Puerta A Nosotros De La Grande Liga Pero Nunca Tuve Una Cábal O Por Ese Número 13 Fonsi Duele Mucho Cuando Llega La Hora Del Retiro Mire Lo Más Difícil Que Hay Para Uno Es El Retiro O sea Lo Más Difícil Que Hay Para Un Atleta Bien Sea De Béisbol Bien Sea De Lo Tanto Haciendo Sentimientos Encontrados Llorado Lloraba Llegar A casa Y Me Ponía A ver Los Cuadros La Foto Videos Y Todo Eso Y Fue Un Momento Bastante Emocionante Y Duro Para Uno Como Jugador Pero Siempre Agradecido Porque Dios Me dio La Oportunidad De Jugar El Quinto Que Yo Quería Y Lo Que Él Me Yo Tanto Jugar Háblanos De Que Fue Una Experiencia Muy Bonita No Terminó Como Yo Quería Como Se Pensaba Porque Todo Pasa Por Un Propósito Que Yo Siempre Digo César Colin Que Fue El Que Me dio La Oportunidad De Ir A Venezuela Nuevamente Y A La Directiva De La Guaira De Que Agradecido Porque Oye Yo Siempre He Dicho Esto Yo Decido Cuando No Estoy Con Magallanes O Cuando No Estoy Cuando Magallanes Guairista Porque Porque Yo Siempre Iba Con Mi Hermano El Y Veía La Guaira Praticar Veía La Me Gustavo Presto Arce Lo Dije Cuando Estaba En Nacer El Caribe Noman Carrasco Guillen Salazar Toda Esa Gente Polidor Que Fue Un Caballero Gustavo Fue Tremendo Y Por Eso Me A La Directiva Verdad Que Yo Encantado Verdad Que No Tengo Nenun Problema No Tu Nenun Problema Sino Que Hay Que Ser Consciente Y Darle Paso A Lo Que Hay Que Hacer Entiendes Yo Prolongadores Mira Tranquilo Como Te Digo Ellos Saben Lo Que Tienen Que Hacer Yo Creo Que La Guaira Se Mereció Ganar Este Ganábamos Juego 12 A 11 Prendíamos 9 A 8 Cosas Así Pero La Que No Todo Bien De Mi Parte Agradecido Siempre Con La Directiva De La Guaira Con Todos Sus Fanaticadas Tremendas Y Los Jugadores Pues Mira Disfruté Mucho La Serie Del Caribe Disfruté Ese Campeonato Lo Disfruté Yo Al Máximo Y Me Agradecido Por Esa Fortuna De De Marallar De Empezar Marallar En Venezuela Con Tribunal En La Guaira ¿Cómo Te Sientes Como Comentarista De Béisbol? Wow Como Comentarista La verdad Que Me Sentí Muy Bien Me Me Gusto No Es Fácil La Gente Pensa Que No Porque Eres Comentarista No No Es Difícil A Dios Gracias Porque Tuve Dos Maestros Allí Como Guillermo Arcai Y Augusto Cárdenas Que Germano Augusto Que Son Tremendos De Verdad Porque Me Lo Hacían Fácil Me Hacían El Trabajo Fácil La Jefa María Alexandra Que Fue Tremenda Y El Grupo Verdad Que Me Hizo Me Hizo El Trabajo Bastante Fácil De Ser Comentarista Y También Como Dije Disfrute Porque Era La Guaira Y Yo Conocía Los Jugadores Conocía Los Movimientos Porque Eso Teníamos Nosotros De Que Estábamos Allí Entonces Eso Fue Una De Las Cosas Que Yo Disfrute Más Como Comentarista Estar En El Palco En La Televisión No Es Nada Fácil Tienes Que Prepararse Y Por Eso Yo Siempre Admiro A Esa Gente Que Que Son Locutores Que Son Comentaristas Que Son Periodistas Por El Trabajo Que Se Realiza En Ese Aspecto Y La Que Disfrute Mucho Disfrute Mucho Me Gocé Cuando Ganó Campeón La Guaira Y De Verdad Fue Fue Un Privilegio Para Mí Y Un Experimente Bastante Bonito De Disfrutarlo Un Mensaje Para Quienes Quieren Seguir Tu Ejemplo Un Mensaje Para Esos Muchachos Que Están Empezando Que Quieren Seguir Los Pasos De Uno Que Sigan Los Trabajos Trabajos No Deja Que Nadie Te Quite Ese Sueño Porque Va A Haber Hasta Tus Migos Familiares Te Van A Tratar De Quitar Ese Sueño Te Van A Desalientar Y Eso Es Lo Menos Que Tú Quieres Es Triunfar Y Tratar De Hacer Lo Más Posible Ve Como Ve El Béisbol Como Una Pasión Y Después De La Pasión Va Viene El Trabajo Mucha Dedicación Mucha Disciplina Tener Esa Fe Esa Pasión De Lo Que Tú Quieres Hacer Trabajar Duro Sobre Todas Las Cosas Que Nadie Que No Te Voten O Te Firmen Porque No Trabajaste Sino Porque No Te Firmen O Te Voten O Lo Que Sea Porque No Tienes El Talento Pero Porque No Trabajas No Eso Es Gratis Y Eso Te Va A Ser Con Muchas Cosas Así Que Trabaja Duro Prepárate Físicamente Mentalmente Ser Disciplinado Ten Trabajas De Llegar A Lograr Tu Sueño Así Que Si Yo Lo Hice Lo Hice Muchos Jugadores Muchas Personas Que Ni Si Quieran Pensaron Porque Tú No Lo Puedes Hacer Así Que Te Deseo Todo Lo Mejor Esfuércate Por Lo Que Quieres Disfruta Y Sé Disciplinar So De Todas Las Cosas Eso Es Que Le Puedo Decir A Muchach Que Quiera Un Muchacho Que Quiera Seguir Los Pasos De Uno O De Los Menor Rudo Venezolano Del Mundo Quería Hacerlo A mis Compañeros Ya Que No Tuve La Oportunidad De Retirarme Con Ellos Como Quería Pero Se Presentó La Oportunidad Y Me Sorprendieron Mucho Y Fue Un Momento Emotivo No Sabía Que Hacer Pero De Agradezco A Ellos Porque Tomaron Ese Detalle Me Llenó Mucho Como Persona Como Jugador Y Sobre Todo Al Frente De Este Público Tan Maravilloso De Maracay Y Tanto Fanatico De Magallanes Como De Los Tigres Y Muy Contento Con La Gente De Los Tigres Y La Gerencia De La Oportunidad De Por Lo Menos Presentarme Al Frente A La Fanaticada De De Gracias Por Última V Este El De Hoy Es Uno De Lo Que Yo Nunca Olvidaré Cuando Empecé Jugando También Cuando Empecé Mi Carrera Profesional Aquí En Venezuela Este Tantos Tantos Momentos Demorables Que Vienen A Mi Mente Finales Este Oportunidad Que Tuvimos De Ser Campeones Este El Año Pasado Cuando Cuando Ya Estaba Casi Listo Ya Nadie Daba Nada Por Mí Vieron La Oportunidad Aquí Los Tigres Alarga Y Bueno Me Sentí Muy Orgulloso Después Que Quedamos Campeones Yo Creo Que Esto Es Más Difícil Porque Obviamente Se Acaba Una Carrera No Termina Una Carrera Como Jugador Activo Al Inicio Empieza Algo Y Claro Te Siento Nervioso Me Sentía Nervioso Super Nervioso Hoy Pero Gracias A Dios Que Todo Salió Bien Y Qué Más Que A A Es Algo Que Siempre Va A Tener En Mi Mente Mira El Gesto De Mis Compañeros Tanto De Magañanas Como Los Tigres De Verdad Que Me Emocioné Mucho Y Fue Un Momento Bastante Duro Porque A veces Tú Quieres Aguantarte De No Llorar De No Espesar Sentimientos Pero Es Difícil Bueno Quiero A Mi Compañero Victor Cordo A Arama El Big Show Me Sentí Muy A Gusto Y Me Vení Para Ver El Estadio Y Lo Que Escuchan Es Sonido Del Bate Donde Dime La Oportunidad De Jugar Y Estar Así Que Gracias A Mi Compadre Victor Muy A Gusto Con Todo Lo Que Hiciste Me Sorprendió Mucho Con Los Compañeros Que Se Trata De Que Uno Pueda Hacer Diferencia En Tereno De Juego Con Compañeros Que Conozcan A Uno Como Tal Y Bueno De 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 Les Pareció Esperamos Que Lo Al Aire Al Aire Pero Donde Esta Victor Ya Tengo Lista La Banda Ya Tengo Victor Victor Allá Allá Viene Victor Con Yosdani Listo Muchacho Vamos Víctor Estoy Esperando La Banda Esta Lista Yo También Estoy Listo Vamos Vengan Todos Que Comenzó El Bicho El Bicho Vengan Todos Que Comenzó El Bicho El Bicho Oh 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 O So Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.